¿Qué es el Dr. Manuel Alcántara? 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 Ahora, ¿se pueden conceptualizar esas reformas políticas como proyectos que han tenido una cierta unidad o uniformidad en cuanto al tipo de reformas económicas, sociales que pretenden desarrollar? ¿O por decirlo de alguna manera, este modelo político ha tenido un impacto que se pueda medir, que se pueda palpar en materia de reducir la desigualdad y combatir la pobreza en esos países? Muy poco. Los datos que tenemos comparados son muy pocos y desde luego no son, digamos, el modelo, el cambio de modelo no explica la disminución de la desigualdad. Porque si comparamos esto con otros países donde no han tenido estos modelos, tipo Colombia, Perú, Chile, pues nos damos cuenta que la variable política influye más bien poco. Y sin embargo, otros países latinoamericanos que han escogido otro camino, enarmulando también banderas de izquierda, algunos con un cari socialdemócrata o socialista democrático, el caso de la concertación en Chile o de Lula en Brasil o del mismo Frente Amplio en Uruguay, han producido en algunos casos resultados, pero no se presentan como un modelo que pretende ni exportarse a América Latina y por otra parte pareciera que son un poco menos ambiciosos en cuanto a su forma de influenciar la política en la región. Es evidente y eso yo creo que es por dos razones. La primera razón es porque se ha mantenido el viejo sistema de partidos, o sea, no ha habido el derrumbe que se produce en finales de los años 90 o incluso durante la década de los 90 en Venezuela, porque Venezuela, si recordamos, hacia 1990 tenía el sistema de partidos más sólido de la región. Sin embargo, ese sistema colapsa. En Uruguay y en Chile el sistema de partidos no sólo no ha colapsado sino que se ha reforzado bastante y ha permitido, como es el caso de Uruguay, una alternancia de los dos partidos tradicionales, de blancos y colorados, permitieron llegar al Frente Amplio, al poder. O sea que por una parte eso y por otra parte hay una cuestión de liderazgo. Yo creo que el liderazgo de Chávez es un liderazgo con unas características personales, con unas características, si se quiere, fenotípicas, muy especial que choca radicalmente con cualquiera de los liderazgos que podríamos encontrar en el coro sur. Incluso podríamos intentar hacer la comparación con el caso de Lula, por tratarse de una persona de un origen modesto, de una militancia política en un sindicato duro, en un sindicato de metalurgia en Sao Paulo, un hombre además con una vida familiar también dramática y con problemas de emigración desde el nordeste hacia Sao Paulo y sin embargo el liderazgo de Lula es un liderazgo que uno podría denominar como un liderazgo mucho más responsable. Claro, alguien podría decir que esto es debido a que está en un entorno institucional como es el entorno brasileño donde no le permitirían hacer otro tipo de otro juego. Y ahí entra el componente nacional. Hace poco se celebró una cumbre del ALBA en Ecuador y se empezó a perfilar o al menos a proyectarse Rafael Correa como un supuesto relevo de Chávez. Incluso Correa llegó a plantear que el ALBA está en contradicción abierta con la alianza del Pacífico. ¿Puede Correa llenar ese vacío de liderazgo de Chávez? ¿Se requiere acaso del petróleo de Venezuela? ¿Puede poner Correa esos recursos? Claro, yo creo que Correa no puede sustituir a Chávez. Es una apuesta arriesgada la que hago como analista, como politólogo, pero yo no lo creo por dos razones. Y antes de decir estas dos razones reconozco en Correa un liderazgo de alguien formado y de alguien que tiene las ideas muy claras y de alguien que tiene cierta empatía o una alta empatía con la población, con sectores mayoritarios en Ecuador. Pero Correa tiene dos problemas con respecto a Chávez. Uno es el que acabas de decir. Es decir, Correa no tiene la capacidad, la chequera para ser simpático, para pagar la ronda, la última ronda. Yo creo que esto es muy importante. Y lo segundo es que Correa, entre sus pares, no tiene el liderazgo que tenía Chávez. Y eso es una cuestión muy individual. Son rasgos que podríamos denominar de simpatía o de empatía, de inteligencia emocional. Y yo creo que Correa, eso es más difícil. Las bromas de Chávez en las reuniones, etc., terminaban capturando a su interlocutor y haciéndole miembro del proyecto chavista, por lo menos de una manera, ya digo, a través de gestos de inteligencia emocional. Y yo creo que Correa eso no lo tiene. ¿Cómo ven la capacidad de Nicolás Maduro de mantener esa proyección internacional que tuvo Venezuela con Chávez, enfrentando los problemas internos con los que tiene que lidiar? Ese es un tema sobre el cual en Nicaragua, por ejemplo, hay mucha preocupación, hay mucha tensión, tanto del gobierno como del sector empresarial. Si esa amplitud de la cooperación venezolana, del que se maneja en Nicaragua de manera discrecional, se podrá mantener indefinidamente. Yo entiendo que sí, de momento, mientras el precio del petróleo esté a los niveles que está ahora. En ese sentido, sí que Chávez transfiere a Maduro la chequera. No transfiere lo que estoy refiriéndome, ese encanto personal, esa capacidad y probablemente la inteligencia política que tenía Chávez. ¿Cómo se ve en este concierto de gobiernos que se agrupan en torno a Venezuela, al petróleo, a lo que definen como el alba y el socialismo del siglo XXI, a Daniel Ortega y su segundo gobierno, después de haberse reelegido recientemente bajo mucha controversia por las violaciones a la constitución en este país? Bueno, yo creo que Daniel Ortega y el gobierno de Nicaragua cumplen un papel fundamental, que es incorporar una ficha más a las banderas que rodean al proyecto del socialismo del siglo XXI. Es distinto ser cinco a ser seis. Entonces, en ese sentido, es muy instrumental. Pero yo, personalmente, pienso que el peso político del gobierno de Nicaragua es mínimo en el proyecto del socialismo del siglo XXI. Y, sin embargo, en términos prácticos, más allá de la retórica antiimperialista de Ortega, es un gobierno que tiene una alianza funcional con el capital, con el sector privado, muy distinta de la que tienen, digamos, sus colegas en el alba. Y, por el otro lado, bueno, tiene un discurso socialista y, en la práctica, pues hay una tendencia en la que sí es compartida de concentración de poder. ¿Alguna gente ha llegado a decir, incluso, que Ortega podría llegar a convertirse en una suerte de referencia para otro gobierno? Algunos dicen, incluso, el futuro de Cuba. No lo creo, ¿no? Pero el caso de Nicaragua es bastante esquizofrénico en ese sentido. Y en ese sentido es muy atípico, ¿no? Es un caso muy atípico, precisamente por esta alianza entre el sector empresarial y el sector, digamos, y el grupo político dominante. No creo que la solución del caso de Cuba, y eso, Cuba es una verdadera caja negra en la que no sabemos realmente qué puede pasar el día de mañana cuando los Castro desaparezcan, porque lo más probable es que se articule, en términos de política cooperada, la solución vietnamita, ¿no? Más que la solución china, yo diría, por el tamaño del país, y no tiene la complejidad de China, el modelo vietnamita, donde un partido político muy, si se quiere, muy tecnocrático, tecnocrático en el sentido no de la técnica, sino de la técnica política, controle el escenario y vaya abriendo espacios para la inversión extranjera. Y en el caso específico de Ortega, se le señala y se puede documentar que Ortega ha demolido las instituciones democráticas, tiene un alto grado de concentración del poder y, sin embargo, ha logrado atraer inversión extranjera y tiene esa relación con el capital. Es decir, no contradice esto, al menos los principios básicos que uno encuentra en las ciencias políticas, en el sentido que se requiere de una institucionalidad democrática para que hayan ciertas normas de estabilidad a atracción de la inversión extranjera. Bueno, pero él no, porque él asegura la estabilidad desde una posición de control del poder político y esa es la estabilidad que el capital quiere, ¿no? Es decir, podríamos encontrar la similitud del régimen actual de Nicaragua en el de algunos países árabes antes de la primavera árabe, ¿no? Es decir, modelos de política muy fuerte, con regímenes muy fuertes que controlan la población y a la vez dan seguridad al capital extranjero.